Saca la lengua, eh. ¡Ay, hiperlaxa! ¡Oye, es! Ya, ya podemos ir con el charostonazo, echar un estonazo. ¿Sí? No, esto es como lo... ¿Qué tiene que partir? Mira, ¿puedo manejar la cámara? ¿Sabía que se está apareciendo esta cuestión? ¿Puedo tener primero un close-up a la cara? Para hacer un gesto y luego un plano un poco más abierto y luego un plano más abierto para el charostonazo. Ya, ¿y yo me voy de acá? Ah, yo soy el policía. Tres, dos, uno. ¡Gracias! 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 Oye, y esto es con ida y vuelta, ¿no? El tirón. ¿Es ida y vuelta o ida nomás? El tirón que me tengo a la izquierda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!